Suspendida por décima tercera vez la audiencia preliminar de la causa llevada adelante desde la denuncia presentada por el Ejecutivo Municipal en agosto del 2016. Lamentablemente, una vez más, la décimo tercera vez que se suspende esta audiencia en este caso que había denunciado la Municipalidad de Encarnación al respecto de unas irregularidades que estaban sucediendo en el área de acreditación de sueldos allá por el año 2017 fue descubierto por la Directora de Recursos Humanos cuando eso la ahogaba Zulma Memel e hicimos la denuncia pertinente con todos los elementos que contábamos La Fiscalía hizo su investigación, primeramente imputó, luego acusó y desde aquella acusación, que tiene ya más de un año estamos teniendo 13 suspensiones con esta de ahora en donde se fija nuevamente otra fecha Bueno, y así nos va, ¿verdad? Mientras tanto, seguramente estarán pensando ya en la chicana siguiente, ¿verdad? Porque realmente esto es una chicana jurídica que lo está ejecutando la parte acusada ¿No hay un límite para eso, intentante? ¿La amonestación? Y hay, hay, hay que ver qué decisión toma el juez al respecto, ¿verdad? Y bueno, ojalá que se puedan arbitrar esos mecanismos jurídicos pertinentes Bueno, nosotros habíamos hecho una denuncia a personas, funcionarios, ex funcionarios ya hoy Fátima Román, Ana María, a María creo que Ana Quiroga y otra persona más que no recuerdo ahora mismo Fátima Caballero creo que es De esta audiencia preliminar depende que la causa se eleve a juicio oral y público buscando dar una respuesta a la ciudadanía sobre lo ocurrido y quiénes son los responsables sociales